En diciembre del 2022, los presidentes de ambas cámaras del Congreso dieron a conocer un documento firmado por los representantes de distintos partidos políticos denominado Acuerdo por Chile, el cual habilitaba un nuevo proceso constituyente. Una de las indicaciones que estableció este acuerdo son los órganos que participarán en el proceso de elaboración de una nueva constitución, que en total serán tres. Uno de estos órganos es la Comisión Experta, conformada por 24 personas de indiscutible trayectoria profesional, académica o técnica y de composición paritaria. De estos 24 miembros, 12 son escogidos por la Cámara de Diputados y Diputadas y los otros 12 son escogidos por el Senado. La Comisión se ha subdividido en cuatro subcomisiones. La primera, Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma del Estado. La segunda, Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos. La tercera, Principios Derechos Civiles y Políticos. Y la cuarta, Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. ¿Cuál es su función? Redactar un anteproyecto o un primer borrador de lo que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional. El trabajo de esta comisión comenzó el 6 de marzo del 2023 y deberán entregar su trabajo el 7 de junio del 2023. El 31 de marzo de este año, las cuatro subcomisiones presentaron sus propuestas de norma para el anteproyecto final que será presentado el 7 de junio.